En su calidad de presidente de la Comisión de Agricultura en el Congreso de Zacatecas, Mario Cervantes subió un punto de acuerdo a la legislatura para que se otorgue un seguro catastrófico a los campesinos que fueron afectados por las granizadas en el sur del estado. Pues sí, estamos apoyando nuevamente a los campesinos, subí un punto de acuerdo sobre la aprobación de un seguro catastrófico para el campo zacatecano previendo las lluvias y los desastres naturales que se nos avecinan en este verano y pues se pasó el punto de acuerdo a la comisión de presupuesto y ahora nuevamente voy a subir el punto de acuerdo porque ya vieron en el sureste de nuestro estado lo que acaba de pasar en la semana antepasada que hubo un desastre natural, una granizada donde todas las hortalizas en Loreto, pues la mayor parte de las hortalizas se echaron a perder con esta granizada y nuevamente estoy exhortando a la Zagarpa y a la Secretaría del Campo para que a través de ellos a ver si el gobierno del estado, pues pone en marcha un programa operativo para todos los productores porque ya los campesinos, los productores de hortalizas están diciendo que no se les va a pagar nada, que no hay un seguro para estos desastres naturales y que solamente el seguro aplica para los productores de maíz y frijol y yo no, yo estoy abogando para que todos los productores ya sea de ganado o de cualquier planta alimenticia, pues se vean favorecidos por un seguro catastrófico. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.